¿Qué estás? Yo iba a poner en el video chino No fall Hacemos un cañón 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 Pero además te banean Te banean al toque No, no, te desbanean al toque si estás Un bloque más chino, más para arriba, más para arriba La pija Dale, pero mirá el otro lado donde está el lado tuyo, a tu derecha, boludo Es una pija comparada a la tuya ¿Quién te dijo que ese era un water drop? Es otro era un water drop Salí Chino, a que no te animás, tirar el cozo de agua No, no me da el ping para agarrarlo Vamos Chino Horrete, hueco Pera, chino, 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 pará, pará Caé en este hueco Nooo Sí, anda, anda Acá, acá caé No, 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 no Sacá bloque, sacá, sacá, sacá Listo, me tiro, pero por donde? No 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 Dame un bloque No 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 No